Cortiñas Producciones presenta Apuro Mate y Chamamé Desde el Boliche de Bochin Con la conducción de Tito Arienzo, el Esquinense Sino de la Constitución A Puro Mate y Chamamé ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguramente han visto un programa repetido la semana pasada por una pequeña equivocación que hubo, bueno, así que les pedimos mil disculpas porque se pasó un programa de hace dos meses atrás, pero bueno, ya se va a solucionar. Son errores, a veces en la vida nos equivocamos en un montón de cuestiones. Bien, muchísimas gracias por estar acompañándonos como siempre en este subprograma Puro Mate y Chamamé que se emite por Argentinísima Satellital para todo el país y el mundo. Atención, un gran abrazo a toda la audiencia, gracias por acompañarnos y bueno, acá lo tenemos, hoy no tenemos la secretaria porque está un poquito enfermita pero acá estamos firmes como muleta de rengo. Y acá me acompaña Víctor Cameraman que siempre está firme acompañándonos y Batuque que es un capo total, es el más bebé, más lindo, mirá cómo mirá, con ojos de enamorado. Mirá, este, Víctor, qué lamentable que nos quedamos afuera del Mundial, che. Y sí, qué tal a los televidentes. Sí, qué pena habernos quedado afuera, ¿no? No, lo estaba esperando a Messi, a ver si estaba Messi. Pero, che, qué caso sé. ¿Qué pasó? Y no sé, y el peladito que corría por todo el corso. No, 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 qué cosa triste lo que le hacía, que hay las lágrimas. Bueno, otra vez me decías que era el director, el técnico, pero no sé lo que era. El técnico, sí. O cualquier cosa. No, pero honestamente, este, creo que todos los argentinos sufrimos un montón con este partido. Si nos tocaba sufrir todo el Mundial, no sé, no sé cómo llegábamos. Hasta el fin del Mundial íbamos a arrastrar las lágrimas, un mar de lágrimas íbamos a tener cómo íbamos con el Mundial. Pero bueno, se terminó ahí, 4 a 3, tampoco estuvo tan mal. Era tu arquero. Yo, sí, yo, a mí me encantaba el arquero, sinceramente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están los goles o para qué? Y qué sé yo, me pareció que era lo mejor que teníamos en la Argentina, me parecía a mí. Pero bueno, parece que hasta el arquero no falló, ¿qué vamos a hacer? Viste, hoy estuvo Rusia y España. Mirá vos. Ganaron por penales Rusia. Bueno, vamos a ver cómo continúa ahí, quién sale campeón. Ahí está jugando muy bien Uruguay, lleva cuatro partidos. Vamos a apoyar a los vecinos nuestros. Por supuesto, a Uruguay, a nuestros vecinos. Sí, sí. Que ellos, indudablemente, bueno, por lo menos le llaman la Celeste y Blanco. La próxima vez me pongo la remera de Uruguay. Ah, la pelota. Sí, vamos a ver. De zanahoria, así que yo le sigo la hora. Pero hoy dijiste que hoy veía bien. Anoche comimos lo del cumpleaños de Rocío. Ah, anoche estuvimos en el cumpleaños de Rocío Quiroz. Ahora le voy a pedir a Ricardo que en este programa le pongo un pedacito de... Estuvo muy lindo, festejamos el cumpleaños de Rocío Quiroz en el boliche de Bochín, el día sábado. Así que cumplió 23 años y vino una comparsa y Rocío bailaba la comparsa, todo qué lindo. Había 20 trompetas. 20 trompetas, un espectáculo. Es increíble. Bueno, muy pero muy lindo el cumpleaños de Rocío Quiroz. Le mandamos un beso grandísimo a Rocío y a todas sus familias que son maravillosos. Nos atendieron bien, ¿eh? Nos atendieron muy bien. Comimos muy bien. Sí, sí, muchísimas gracias por la atención a toda la familia de Rocío. Éramos los primeros que entramos a comer. Sí, los primeros y los últimos, ¿hasta qué fuimos? Hasta los pochoclos nos comimos. Bien, maravilloso. Había esos cosos dulces. Sí, de todo bien. Es lo que le quiere. Bien, había de todo. ¿Cómo se la perdió Ricardo, no? No, pobre. Ricardo se fue a dormir temprano, a 10 de la noche, como la gallina, durmiendo. Y nosotros nos están comiendo y chupando a lo loco. Encima no entraba el volante por las panchas. Es terrible como está muy inflado, ¿no? No. Comimos mucho. Bueno, macanudos, señora, señor, queridos, chamamerseros, queridos, aquí estamos con su programa favorito, este programa que se emite por todo el país y que recibimos llamadas hasta el último rincón. Le decimos que comenzamos de esta manera y... ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Sapuca y mujeres! ¡Sapuca y mujeres! ¡Sapuca y mujeres! ¡En un milagro de semenetera! ¡Cas una tierna esperanza verde! ¡A esa gente coloniana! ¡Entremesada camisero! ¡Que después de la labor! ¡A un desobra corazón! ¡A un chamamén tierra agrero! ¡A ver! ¡Sapuca y de los chasqueños! ¡El saludo a todos! ¡Sapuca y de los chasqueños! 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 ¡Eso! ¡Cara todos los chasqueños! ¡Sapuca y de los chasqueños! ¡Sapuca y de los chasqueños! ¡Sapuca y de los chasqueños! ¡Caugapo! ¡Uno lejano de amor! ¡En la historia de otro pero! ¡Cuido destino cantó! ¡Aunque se entrando y lo pasteurdes ilusionados piedras! ¡Este cantó! ¡Por ese adio! ¡Llamo de amor a traereos! ¡Cuánto dolor se oye elritturio! porque partió y en el trinac y en el trinac y en el trinac y en el viento volverá o a última vera en esa flor regresará ¡Oh! ¡Eso! En la historia de un tropero cuyo vestido cantó aunque sembrando y no se hubiera un hirvido si ahora lo quedó triste cantó por ese adiós de alto de amor hacia dejo cuánto dolor se oye en su voz porque partió y en el trinac y en el trinac y en el trinac y en el viento volverá o a última vera en esa flor regresará ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Al río, río, los chavales! ¡Al río, los chavales! ¡Al río! ¡Al río, los chavales! ¡Al río, los chavales! ¡Al río, los chavales! ¡Queremos ver el trabajo de los chavales! ¡Hazla con lo de los chavales! ¡Hazla con un rey! ¡Canada! ¡Gracias! Agente General Rodríguez Y los zapateadores del bochillo 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 Los bachidú Con alma de chamamé Y los zapateadores del bochillo Y los zapateadores del bochillo Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Y los zapateadores del bochillo Muy bien y aquí estamos Continuamos disfrutando De la buena música chamamecera con usted señor a usted señor seguramente como le decimos siempre ya habrá puesto la pava y el mate como corresponde a mi me encanta porque ustedes cuando me llaman y me dicen Tito estoy tomando mate junto con vos, me siento acompañado no estamos solo haciendo el programa gracias por acompañarnos siempre maravilloso, de Santa Fe de Calcha aquí, saluda Juan que dice acá mira vos, Juan Mendoza atención, pide un chamamé el próximo chamamé para vos Juan querido, acá de Rosario saluda alegre y su señora, y felicitan por el programa, de Entre Ríos saludos para la familia Reboriz ahí está, el señor Beto saluda y feliz cumple dice atención solamente, les a ver a quien le está saludando, bien vamos a continuar y acá viene Víctor que me viene trayendo un matecito, calentito un matecito espectacular espectacular argentino argentino aunque tardamos somos argentinos y la esperanza siempre la queremos ahora dentro de 4 años no sé a quien vamos a tener no, no, dentro de 4 años toda gente joven en el fútbol basta de los veteranos basta que ya ya van 3 mundiales hasta cuando vamos a esperar que Messi y la banda ganen yo lo vi una vez sola Maradona en la tele ¿qué pasó? no sé a donde andaba no lo puedo calmar no, no lo puedo calmar ya está estamos complicados con el fútbol hay muchas cosas que están complicadas en la Argentina bien vamos a continuar en este programa de esta manera y Tito Arienzo les dice va la música luego de gustar tu boca de un beso de amor la divina miel yo logro olvidar todo el amargor que dejara en mí otra boca cruel déjete en el espato en el yurubí un puño de amor que está deslinda toda la emoción todo el perecí aquí en tu sol se acerque alivar sé que pude pasar mi boca sobre tu boca con las visiones alucinada y me enteré y enamorado como un detente con ansia y azúcar buscó tus labios para morirme besándote ay, ay, ay que se escuche bien fuerte este es apuntar y recomendar para todo el mundo después de años ya diría tus ojos preciosos me van a dejar ábrelos y venga mira la tristeza que llevas en torno de tanta ansiedad no te lo llevas vida mía tus ojos tus besos tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón mírame despierta vida mía tú no debes irte sin hablar mírame mi bien como lo hacías cuando me decías no te dé olvidar ahora me levantas la cabeza quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te vuelve el asofrador de la eternidad quiero vivir que esta canción no es gratuito quizás si encontrarás que no te olvido ven junto a mí que mucho tiempo yo he sufrido lejos de ti solo penas yo he vivido tan pronto junto a mí dueño de mi ser en baña honor te tengo el canso que te ofrecí y al impunto brotó que en mi tarahui volverá a venacer el cariño que te di no te olvido que te alejes 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 Con todo el ritmo, mucha alegría, mucha alegría en la fiesta. Con todo el ritmo, mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría. Con todo el ritmo, mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría. ¡Ay, no va a llevarle, amigo de Montoreza! ¡Otra vueltita! ¡Ya! 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 ¡Paseamos! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Mucha alegría, mucha alegría! ¡En la fiesta! ¡Muchas alegría! ¡Muchas alegrías! ¡Saludamos! ¡A Natalia Jaime! ¡Zapatiane, Nati! ¡Zapatiane! ¡Gracias! ¡Atención, chamameseros! Todos los domingos, el Boliche de Bochín te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211, Malvinas de Argentina. ¡Nos esperamos! ¡Atención! Se viene el número uno del chamamé. ¡Saúl y los palmareños! Contrataciones al 0385 1568 826 83 o al 0385 43 94 142. ¡Saúl y los palmareños! ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor carne, la mejor carne de la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor carne, la mejor atención, los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En grandes carnicerías, el cacique, con todas sus sucursales, el cacique. Atención chamamisero, son los recuerdos, lo nuevo, de los renovados, hermanitos Cardoso. Cuando en la distancia sueño con tu imagen, tu sabio enterrar, me imagino besar. Para sus contrataciones o adquirir su material discográfico, llamar al 011-3458-1442. Llámame y del bueno, con los hermanitos Cardoso. Que feliz me siento, desde aquella noche, que por destimera, tu sabio desee. A auspicia este programa, Sarek, Sindicato Argentino de Reciclado. Sarek, Tito Arienzo, Conducción. Sarek, trabajando para la gente. Este 5 de agosto, llega la décima edición del Festival de la Caña con Ruda. Por la mañana, habrá monta de petizos, jineteada con las mejores tropillas, y jinetes para disfrutar de una jornada pura tradición. Los relatos estarán a cargo del señor Daniel Fassi, relator del Festival de Jesús María. Y por la noche, la gran bailanta, con Conjuntos Apucay, Rojita, el Chaqueño, Carlitos Zacarías. Y para coronar la fiesta, llega el rey santiagueño, Pastor Luna. Este 5 de agosto, en la Sociedad Rural de Pampa del Infierno, Chaco. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Continuamos en su programa, señora, señor. Y no se olvide, tiene que venir a bailar. ¿Dónde? Al Boliche de Bochín. Que está situado, ¿dónde? En Ruta 197, altura 211. A dos cuadritas de la Ruta 8. Ahí en el cruce. Todos los domingos y feriados. Es a partir de las 11 de la mañana con grandes filas de artistas. Siempre le recordamos para que usted lo tenga presente. Y Víctor anda con el mate por ahí llegándose. Bien, de Entre Ríos. Mandan saludos a la familia Reborich. A este ya lo pasé. A esta. Acá de Enderson. La saludan a Eva. No sé, será un amor, qué no sé. A ver qué pasa. Acá de Lanús. Tina Vera. Saluda a Eva. A Eva Vera. Ah, mira, son parientes. Ahí está. De Curuzú, Cuatiá. Le manda saludos a Eva de Curuzú, Cuatiá. Ahí estamos. Bien. Bien, ¿qué pasa con el mate, compañero? Bueno, acá está el Tito. Te veo muy amargado. ¿Qué pasó? No sé, pero te voy a poner un poquito más de azúcar por la duda para que te endulce. Ah, la pelotita. No, pero... No, porque tienes un amor endulzado, ojo. No, no. ¿Cómo andas en el amor? En el amor ando bárbaro. La última vez que me enamoré hace 45 años. Así que estoy en el horno. No me digas. Sí, sí, por lo menos. Qué sé yo. Ahora por ahí, ¿quién te dice que este año me toca? La otra vez dijiste de Jhonny Allen, que hace mucho no lo veo, hace 20 años. Sí, a Jhonny no lo veo hace 20 años. Más. ¿20 años? Sí, sí, más de 20 años. Qué increíble, hermano. Sí, Jhonny Allen. Se nos pasan los años, ¿no? Sí, sí. No sé, yo me miro el espejo y... Un saludo para Jhonny Allen, un amigazo. ¿Eh? ¿Qué tal? No, yo me miro el espejo y siempre estoy un poquito más gordito, no sé. Que me estás tirando un poco... No, estamos gordos de la cara y de la panza, de los dos lados. Parecemos el doble cero. Este se ríe con el olivio que hace el doble cero. La próxima vamos a tener que tener una balanza y vamos a tener que esperar un mes, jugar por algo. El que baja más gana. Un gran saludo a la gente de Misiones, que hay miles de llamadas de Misiones. Atención. Saludo también a Pedro el Pescador. Pedro que se está muriendo del frío y dice que hace un frío en la costa. Hace mucho frío en la costa. Sí. Ah, él está en las toninas, que va a pescar al muelle. Dice que fue al muelle y pescó tres cornalitos para nosotros. Que nos gusten los cornalitos. No, 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 que junte cornalitos para cuando vayamos nosotros porque queremos comer cornalitos fríos. O Isabel lo tiene un poquito cortito a Pedrito. Pedrito haciéndolo mandar. Pedrito cobrando la jubilación. Pedrito, Pedrito acá, Pedrito allá. Vení para acá Pedrito, andá para allá Pedrito. No, no, algo pasa. Por eso yo no me quiero casar más, viste, quiero estar soltero. No hay que ser gobierno. No, no, por favor, estoy feliz así que nadie me manda. Ahora vamos a llamar por teléfono, porque, ¿qué pasa con los gauchos si no usan el gorro? ¿El sombrero? Sí, que sí. No, no, ahora no hay sol, hasta ahora no hay sol, entonces me bajo el sombrero porque no hay sol. Y no hay, escuchame una cosa, si es de noche. Así que esto antigo va a ir. Hoy un gaucho me dijo, le dije, ¿usted por qué no usa el sombrero ahora en el baile? No, porque si yo me pongo el sombrero no se me notan los cuernos. ¡Ah, la pelota! No tengo que sacar porque me llevo mal con mi mujer. Ah, y tiene ese momento para bailar. Mirá que bien, mirá que el tipo se divierte, todo bien. No, no, los gauchos son espectaculares. Saluda a todos los que están ahí los gauchos en los boliches. Están complicados. Las gauchas también. Me agarré una gaucha hoy, viste, ¿a qué? Me habló, ¿qué pasa? Y nos cortan otra vez. Ah, sí, sí, otra vez. Bueno, ya se va a solucionar. Bien, atención, continuamos de esta manera y... ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Empezamos a disfrutar de la tarde! ¡Más parejitas las pistas, más parejitas las pistas! ¡Empezamos a bailar! ¡Empezamos a disfrutar de la tarde! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Empezamos a disfrutar de la tarde! ¡Arriba, arriba, arriba todos los corazones! ¡A dónde están los zapateadores! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Que se hagan ver los zapateadores! ¡Que se hagan ver los zapateadores de la tarde! ¡Bailamos! ¡Rojita el chaqueño para todos los provincianos! ¡Se acopla acá arriba! ¡Empezamos a bailar! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 No gobierna bien, ¿qué la hacemos? Le rompe, no, no lo podemos decir. Bien, atención, una cosa es el nombre, otra cosa es decir la mala palabra. Ciento un año, una mujer. Viste, ciento un año, hay que cumplir, ¿eh? Imagínate, nosotros ciento un año. Nosotros que tenemos 18, recién imagínate hasta 101, nos faltan 90. 50 años más, nosotros. Qué grande. Bueno, Víctor, ¿cómo dice Tito Arienzo? ¡Va la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Qué linda historia de amor, la que escribieran un día, una chaquenia muy linda, y un correntino varón. Unidos por el amor, el comento que llegaba, de un paraje que quedaba, muy cerca de Concepción. ¡Va la música! Un correntino y una chaquenia, abrazaditos, bailando sueñan. Son dos provincias que allí se encuentran, un correntino y una chaquenia. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Qué linda pareja! ¡Qué linda historia de amor! ¡Qué linda historia de amor, la que escribieran un día, una chaquenia muy linda, y un correntino varón. Unidos por el amor, unidos por el amor, el comento que llegaba, de un paraje que quedaba, muy cerca de Concepción. Un correntino y una chaquenia, abrazaditos, bailando sueñan. Son dos provincias que allí se encuentran, un correntino y una chaquenia. ¡Ahí va! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos la pareja! ¡A prenderse! ¡A traguerla! ¡A gozárselo más, vamos! ¡A ver qué dice, a ver qué dice! Entre Ríos, Santa Anita, Laura de la Ciar, Ernesto Zara, Concordia Entre Ríos, presente. A ver qué dice Juana, Juana Augusto. Ahí está la gente de la provincia, Entre Ríos. ¡Grantes bailadores de Chamamé! ¡Por allá, por Mosa, presente! ¡Nuestra amiga Nelly! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Nelto! ¡Vamos, Nelto! ¡Vamos, Nelto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El amanecer andando medio picado Sentir el canto del gallo con una guayra en su lado Cuando suena una vitrola De un chamamé y el campero Como a Mochito le gustaba A don Cristino Romero Pegarlo dentro a la cancha Y meterse en el entreguero ¡Vamos, Nelto! ¡Vamos, Nelto! ¡Vamos, Nelto! Muy bien por la amiga Susy Muy bien por la amiga Susy Muy bien por la amiga Susy Muy bien Che que grande Batu Que está hecho un genio Batu Que viene, graba y se va a dormir otro ratito Él hace ese trabajo Ahora ya se fue a dormir un rato, no sé por dónde anda Ya se fue a acostar por ahí para dormir Grande Batu Que lo quiere todo el mundo Saludo a toda la gente que me manda un beso para Batuque y todo eso Bien, Sonia Silvia, de dónde dice acá, de Huilde, eh, que grande Manda un saludo a Damián, que es a su familia y a Moreno de Esquina Corrientes Mirá que lindo, para mis pagos, yo soy corretino de Esquina también, así que bueno Acá de Rosario, Manuela Enzauralde, saluda al Chaco Mirá que dice, a Cristina Martínez del Chaco Ahí va, estoy, discúlpenme pero veo muy poco últimamente Ahora voy a tener que ir a la loculita Pero espero que me hagan unos anteojos que, viste Que me queden lindos porque va a quedar feo Estoy haciendo el programa con anteojos, medio, qué sé yo Bueno, ¿qué dice acá? Eh, de Entre Ríos, de Seguí Escobar Francisco, eh Manda un feliz cumple a su familia, no sé quién cumple los años, eso no lo dijeron acá Desde Córdoba, eh, Adelina Montoya Felicita por el programa, qué grande Adelina Montoya Vení, viste que dijimos el otro Miguel de no sé dónde ¿De Montoya? No, 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 esta no, esta es Montoya, no tiene nada que ver Bien, un mate para mí Sí, para vos, que el otro me lo agradeció Bueno Pero, te digo que, estamos hablando con Pedro, seguramente se están riendo De Pedro, de Isabel, a Mumi Un beso, un piquito a Mumi Que ya cumplió 15 años Sí, pero todavía no está a la fiesta porque está juntando plata, viste Oh, bueno No sé si nosotros vamos a poder colaborar con mucha guita Pero le mandamos un piquito a Mumi Y en cualquier momento vamos, eh Por los 15 años Y en cualquier momento vamos a comer los pescaditos que nos va a hacer Isabel Y Pato nos va a prestar el departamento por... Ahí vamos a estar, yo vamos a grabar un poco a la gente en el agua Y ya ahora, ya vienen los días a través de calor, eh Ahora me puse el poncho Y ya empieza el invierno Eh, no, perdoname, el invierno ya pasó, viejo Ya para mí... ¿El 21 no empezó? Sí, empezó, pero para mí ya no va a ser más frío Está muy caliente, Tito, entonces vos No, está un poquito... Está muy caliente, con mucha caloría estamos con el cuerpo Un poquito alzabo De mucha caloría Viste, como chico más criado Mirá cómo estamos acá, acá hace 10 grados, mirá cómo estamos Sí, pero estamos medio calurosos, ¿no? Sí, 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 sí Algo está pasando entre nosotros Hoy comimos dos bucecas Debe ser el amor que tenemos Bien, atención Dos bucecas, que es lo rico que estaba No, no, eso era locro, que es buceca Ah Hoy comimos locro, dos platos de locro cada uno nos comimos ¿Cuánto? Dos platos cada uno ¿Y después? ¿Y después? No, torta frita, mate y etcétera Claro, por supuesto Sí, estuvo maravilloso el bochino Con razón, hoy estás con el verano todavía Mira cómo estoy Mamá, querida, parezco... Ya parezco una... Me quería poner un traje blanco que tenía Había parecido un lavarropa Sí, un día esto me voy a poner el traje blanco Cuando tengamos un show Así que tenía que ir a conducir a algún lugar Traje blanco y... Este es mi pañuelo infaltable de la suerte Este no lo cambio por nada Tengo varios pañuelos, pero uso este Te quiero dar un saludo a José Villalba Que hoy estuvo en la parrilla José Villalba se va a Itatí Nos vamos Ah, no me digas ¿Cuándo es la fiesta? El 13 El 13 se va Víctor para... Capaz que te llevo a vos también, ¿no? Eh, por él me lleva Si vamos al micro, no sé con dónde vamos a entrar los dos, eh Para dormir, no sé Doble asiento Sí, por la duda ¿Qué dices, Tito? ¡Va la música y viva el chamamé! Ya desencilió el pampaje Que es más grande la creciente Y bajo el galpón ya se siente que están todos reunidos Cuando por ahí llega el patrón Que es el gaucho pachobrera Y a su gente así consuela con tono medio alegrón Asco le tengo al frasco Y no lo que tiene adentro Larguen la hacienda pa'l campo Que yo seguiré chupando Hasta que componga el tiempo ¡Sampo cae! ¡Sampo cae! ¡Hay que romper el piso del bolsillo! ¡Sampo cae! ¡Sampo cae! ¡Sampo cae! ¡Gracias! 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 ¡Cabamón, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Cuántos rojantes cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Yeeh! ¡Fuera! ¡Fuera, los tacos! 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 ¡Fuera, los tacos ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Tan solo contigo conocí el placer Esta es una pena que toda mi vida lleva conmigo Porque aún te quiero, es que nunca pude guardarte de en cor Solo me consuelo cuando por las noches te tengo en mis sueños Me siento muy triste al saber que alguien me robó tu amor Tu cuerpito me enloquece mi amor Abrázame otro poquito, quiero sentir tu calor Hace mucho que te sueño, me hace falta tu amor Por fin bailaste conmigo, eres toda mi pasión Te quiero, te extraño, te sueño, te pienso Y vivo rezando tu nombre, mi amor Será porque nunca quise como ahora Recién me doy cuenta que soy parado Ay Dios, amor mío Voy a cantar para vos Para todas las señoras enamoradas A ver Señora enamorada Otro de los temas que elegimos Para cantarle a todas las señoras enamoradas Que son la reina de la casa A ver Morí Señora de buena familia Pero enamorada Igual que una niña La gente murmura y comenta Tan solo por verla coqueta y distinta Los años que lleva casada Vivió reservada Y muy hogareña En cambio no fue de ir amada Y nadie escuchaba su llanto y su pena Ahora la vida le ha dado Nuevas sensaciones, nuevas experiencias Hoy tiene un amor verdadero Y a fuerza de beso Perdió la conciencia De tanto soñar un cariño Por fin el destino Le dio recompensa Y vuelven aquellos momentos Tan dulces y tiernos De la adolescencia Atención chamameseros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar En el patio mayor De la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197 297-211 Malvinas de Argentina Los esperamos Muy bien chamameseros Ya se vienen Con alma de chamamé Los bachidú Los bachidú Los bachidú Con alma de chamamé Atención Se viene el número uno Del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones Al 0385 1568 82683 O al 0385 43 94 142 Saúl y los palmareños La mejor carne La mejor atención Los mejores precios ¿Dónde los conseguís? En grandes carnicerías Y el cacique Con todas sus sucursales El cacique Edgar Duarte Presenta Basura Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas Me decías No puedo vivir sin vos El trovador Sauseño Edgar Duarte Basura Por traicionarme Ni Dios te va a perdonar Auspicia este programa SAREC Sindicato Argentino De Reciclado SAREC Tito Arienzo Conducción SAREC Trabajando Para la gente Aumenten sus ventas Comuníquese Con nuestra producción Y publique su comercio Aumenten sus ventas Maravilloso Y continuamos de esta manera Con usted señor A usted señor Por supuesto se aproxima La fecha patria 9 de julio Ahí estamos cerquita Ya hoy Estamos grabando A día Primero Si no me equivoco Por ahí estamos No Si día primero Así que bueno 8 de la semana que viene Ya este programa Va a estar saliendo en el aire Y hasta el lunes De la semana que viene Hay repetición Así que vamos a estar Saliendo el 9 de julio Un gran saludo A nuestro hermoso país A nuestra bandera A nuestra patria Bien Atención Cada vez veo menos Se está volviendo muy tarde Así que bueno Vamos a ver que pasa Que dice acá A ver A ver A ver A ver Marcos Paz Cerquita donde vivo yo Yo vivo en Merlo Es acá de Marcos Paz Nicole saluda Ah Nicole Me ha pedido un nombre O Nicole Debe ser Me pifio un poquito Porque No es letra mía Estuvo La empleada Del bochín Anotando los saludos Y bueno Me los traje así Saluda al papi Dice Nicole Ahí está Con cariño Un beso grande Nicole de Marcos Paz Ahí está De Chacabuco Delia González Y Agustín Paredes Mandan saludo Al programa De Santa Fe Que dice Saúl Ceviejo Mario Sánchez Y señora Saluda al programa De La Pampa Que dice acá La familia Gateba O Gatera Algo así Saluda también al programa Un abrazo grande De a toda la familia Chama Mesera A Víctor Vos viste que tenemos Hoy Hoy no vino Nuestra secretaria Y anotó Los saludos Sí ¿Cómo se llama? Elisa 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 ¿No es Elisa? A ver cómo escribió Yo me hago un lío Cada vez que mirá No Pero decirle Si va a comer los chinos No, no Es medio japonés Está escrito Encima que no veo nada Y después ¿Quiere salir en la televisión? Ahora mandamos igual Un saludo a la viejita linda La queremos mucho Un beso para ella Hoy no traje una Coca-Cola Sí, nos atendió bien Sí, sí Encima se quedó Al lado de nosotros Porque Muy bien Una hora Y no podemos comer tranquilos Hablaba, hablaba Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tito Arienzo ¿Qué dice? ¡Va la música! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que pasa, a veces cuando no le pasamos los saludos no interesa la comida, a todos y domingo, a cargo en la parrilla, un abrazo grande para Josécito Villalba. Saludo a todos los que vayan ahí, y a toda la gente de la cocina que nos atiene, que nos atiene bárbaro. Sí, tratamos que salga, y un beso para Elisa la encargada, a veces no quiero comprometer tanto en las cámaras, porque a veces... Un día le vamos a poner una canción de Sandro, un pedacito para Elisa. Para Elisa... Para que sobra... Redondeando dijo Ricardo... Pero Elisa lo trae a ese... Víctor, vos que conocés alguna bradería, me traes un par de bananas. Le gusta la banana, eh. ¡Eh! ¿Qué dice Tito Alianzo? ¡Va la música! Recibimos... a los hijos... porque esta es la gente... y nos va a celebrar... junto a todos con nosotros... los últimos años. ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! Para Apuro Mate y Chamamé. Acá estamos con Rocío Quirós, que la venimos a saludar en su cumpleaños número 23. Ahí va, con su mamá. Acá estamos, para la agencia argentinísima satelital. ¡Saludos grandes para ellos! Apuro Mate y Chamamé. ¡Gracias! ¡Silva! 2 ¡Vámonos! ¡I otima примерно! ¿Italia comandante en su cumpleaños número 23? Que locura, 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 que locura. ¡Gracias! 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 El Boliche de Pochín En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina ¡Nos esperamos! A auspicia este programa Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado Zarek Tito Arienzo, Conducción Zarek, Trabajando para la gente Este 5 de agosto Llega la décima edición del Festival de La Caña con Ruda Por la mañana habrá monta de petizos Gineteada con las mejores tropillas Y jineteso para disfrutar de una jornada pura tradición Los relatos estarán a cargo del señor Daniel Fassi Relator del Festival de Jesús María Y por la noche la gran bailanta Con Conjuntos Apucay Rojita, El Chaqueño Carlitos Zacarías Y para coronar la fiesta Llega el rey santiagueño Pastor Luna Este 5 de agosto En la Sociedad Rural de Pampa del Infierno Chaco Atención Se viene el número uno del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0-3-8-5 15-68-8-2-6-83 O al 0-3-85-43-94-142 Saúl y los palmareños Atención chamamé Atención chamamé cero Son los recuerdos Lo nuevo De los renovados Hermanitos Cardoso Cuando en la distancia sueño con tu imagen Usar el terreno Imagino besar Para sus contrataciones O adquirir su material discográfico Llamar al 0-11-3458-1442 Los chamamé Y del bueno Con los hermanitos Cardoso Que feliz me siento Desde aquella noche Que por vez que me ha Tus labios besé Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de Aluminio y Bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Domingo 8 de Julio En el día del gauchito Gil Llega el gran cumpleañoso de Solano Con el premio mayor entregado en el boliche de Bochín De 40.000 pesos Si, 40.000 pesos de premio A las 13 horas Se sortearán los primeros 15.000 pesos Habrá una gran cartelera de artistas Domingo 8 de Julio Boliche de Bochín Ruta 197 a 200 metros de Ruta 8 Organizan Solano y Amelia Diversión asegurada Aumente sus ventas Comuníquese Con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Muy bien, y aquí estamos Acá estoy con el ponchito deportivo Mirá Tomás Pabó Tomás Pabó Hoy me decía un señor que estaba en el boliche de Bochín ¿Sabes por qué lo conocí cuando estaba sentado usted ahí hablando? Porque dijo Tomás Pabó Tomás Pabó siempre dice mi amigo Johnny Allo Es una frase de él Así que se la robamos Bien, a ver Voy a leer alguno De Punta Alta Mirá vos acá Doris Retamoso Le mando un saludo Un saludo a Tito A Jorge Y a Elisa Elisa Como la canción Exacto Así se llama la Secretaría de Corp Elisa Un saludo para Cielito Bien De Ushuaia Tierra del Fuego ¿Qué dice acá? Magdalena Ramírez Saluda a Oscar González Muy bien Estela ¿Qué dice acá? De Corrientes De Bellavista Ah, con su familia Nilda Que dice acá Nilda Escava Saluda a Tito Ah, un saludo para mí Qué lindo Beso mi amor Para vos Bien De Merlo Martín Sotelo Manda un saludo Claro, yo vivo en Merlo Por ahí somos conocidos Un abrazo Martín Por ahí nos cruzamos Ahí los pago de Merlo Que andamos siempre De Venado Tuerto ¿Qué dice acá? Llaman de todo el país ¿Eh? Victoria Victoria Que dice Ah, Vitoriano Saluda a quién A Chichila Mirá vos Ibarra Bien Y al hermano Cacho Gauna A toda la familia Un gran saludo a todos Bien Perdonen un poquito Que me cuesta un poquito Porque no entiendo mucho la letra Estaba por ahí Este La compañera Este Escribiendo los avisos Y bueno Elisa La compañera Le dice Que anda muy bien Vení Vitor Anda muy bien Hoy nos atendió muy bien Y como decías vos Sí, sí Este Y estuvo anotando los mensajes Todo porque no vino la secretaria A mí me dijo ¿Quién vale los mensajetitos? Ah Yo soy de escribir más o menos Mejor que Sí Menos mal Bueno, no importa Pero te quieren Tengo algunos japonés Otros en inglés Ahora se habrá contagiado del mundial ¿Viste? Para Elisa Jugaron en Paralisa ¿Viste la canción de Sadro? Para Elisa Para Elisa Y claro La canción de Sadro Para Elisa Quiero darle la mejor de mi sonrisa Este más Dios mío Para Elisa Hoy me felicitaron por el chamamé Este De Julio Lía Mucinesi Viva Boca Sí Me felicito a un señor Qué sé yo Le pregunte ¿Usted está sordo? Me dice No, no, no Yo he leído lo que cantó el chamamé Y le digo Me parece que está sordo usted Debe ser un hincha de Rive No, no de Boca Que va a ser de Rive Le canté mi baboca No, no Porque el chabón de Rive Y ya no está más como Rive Como nosotros con Argentina Que perdió No, qué calentura Que calentura que tenemos Dios mío No quiero ni acordarme Bueno Atención Cortaba poquito Y como dijo Batuque Va la música Se bajó en la estación De aquel pueblito Caminó por sus calles Aterida Recordó las palabras De su padre Es tan claro Ese cielo de mantilla Las casetas apenas dibujadas Atardece grisaces Y cancinas De manera debajo De los árboles Todas son para ella Parecidas La cristal La cortada Justa al lado Del enorme almacén Que da la esquina Es la nuestra Raquel Llama a su puerta Y pregunte Si es tan Marca o Dorita Usted sabe de ellas Las ha visto En las fotos Que guardo De esos días Son mis buenas Hermanas Las mayores Díganes Díganes que las quiero Tanto Mónica Llámeme para adentro A cada paso Llámeme con el alma Y quita a mí Tráigame si es que puede Cuando vuelva Un poquito de tierra De mantilla Con los ojos cerrados Se ha quedado Hasta la luz Oro A mandarinas Hay que lejos Que queda Buenos Aires De este cielo Infinito De mantilla Los amigos de ayer Hacían su padre Se juntaban de noche En la cantina Y jugaban al truco Hasta el cansancio Tal vez sigan allí Como esos días Cuando llegue Pregunte Por el Nacho Díganle que les cante Niña mía Nunca habrá del Contrar Tanto Como este Llámame De mejor De maravilla He venido A buscarle A su pueblito A llevar la tierra Que vivía La promesa He cumplido Padre Piensa Con que usted Ya no esté Para vivirla Y golpeó A la cuerpita De la casa La salida De sentir Su vieja Tía Se perdió Entre sus brazos Sin paradas Bajo el cielo El pillito De mantilla Bajo el cielo El pillito De mantilla De mantilla Dime Atención chamameseros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar En el patio mayor de la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197 211 Malvinas de Argentina Los esperamos Y así comenzamos señoras y señores Esta nueva grabación Para todos ustedes Como siempre Esto es El Ángel de las Dos Hideras ¡Esto es el Ángel de las Dos Hideras! ¡Se termina, se termina! ¡Y se terminó, no va! Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de Aluminio y Bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Edgar Duarte presenta Basura Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos El trovador sauceño Edgar Duarte Basura por traicionarme Ni Dios te va a perdonar A auspicia este programa Sarec Sindicato Argentino de Reciclado Sarec Tito Arienzo Conducción Sarec Trabajando Para la gente Música Música ¡Suscríbete al canal! Para sus contrataciones o adquirir su material discográfico, llamar al 011-3458-1442, llámame y del bueno, con los hermanitos Cardoso. ¡Qué feliz me siento desde aquella noche que por bestimea! Este 5 de agosto llega la décima edición del Festival de La Caña con Ruda. Por la mañana habrá monta de petizos, jineteada con las mejores tropillas y jinetes para disfrutar de una jornada pura tradición. Los relatos estarán a cargo del señor Daniel Fassi, relator del Festival de Jesús María. Y por la noche, la gran bailanta con Conjuntos Apucay, Rojita, el chaqueño, Carlitos Zacarías. Y para coronar la fiesta, llega el rey santiagueño, Pastor Luna. Este 5 de agosto, en la Sociedad Rural de Pampa del Infierno, Chaco. ¡Aumente sus ventas! Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. ¡Aumente sus ventas! Muy bien, y aquí estamos. Vamos llegando lentamente al final, pero se llega, todos los finales llegan. Voy a leer algunos mensajes más, y vamos a hacer un bloquecito más y después vamos al final. Porque evidentemente, bueno, son dos horas, tenemos dos horas de trabajo. Y estamos felices que usted nos acompañe, señora, señor. Ya vamos a estar juntos en algún festival grande, 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 donde vamos a convocar a todo el mundo y lo vamos a pasar bárbaro. Así que bien. A ver, Mirta de Pergamino, felicita por el programa y saluda a todo Pergamino. Y muy buena, vamos Mirta todavía. Muy bien, ¿qué dice acá? Macho César, manda saludos a Tito de Navarro. Ahí está, un abrazo grande. A ver qué dice acá, Gallareta de Santa Fe. Mirá vos, está en Córdoba, saludos a todos. Y a José Quiroga. Ponce dice acá, a ver. ¿Qué dice acá? De Bolívar. Que manda saludos a Tito, gracias, muy amable. A la chica. Y a Batuque. ¡Eh! Este Batuque se nos hace famoso. ¡Qué grande! Gracias, compañerazo de Bolívar. Un abrazo grande. Y Víctor, ¿dónde anda? Ahí viene Víctor. Bueno, Tito. Último bloque, ¿eh? ¿El último? Es el último. Falta uno que ya nos despedimos. Claro. Sí, vamos a mandar saludos a todos. Pablo Podestá, Villa Borch, Ropezón, Loba Hermosa. Toda la gente que... Los televidentes que están ahí porque... Que son amigos de la zona de muchos años. Saludos a Tito. Mándeme saludos. A veces, mándeme el nombre. A los cobradores no manden saludos. No. Por favor. Bien. Atención, dijo Tito Arias. Vamos entonces buscando el final. Y... ¡Va la música! Tito Arias. ¡Gracias! 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 Pisando mi suelo patrio como argentino varón, traigo aquí lo que más quiero, celeste y blanco color. ¡Gracias! Motivo de mi poncillo semblante del acordeón, que aquí se plante elegante, cual nuestro insignia es pendón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Y muy cómodo cuando el programa tiene un éxito como tiene, gracias a Dios, este programa y se ve en todo el país y en todos los rincones, en Capital, en La Pampa, de todos lados hay misiones, hay saludos de todas partes del país. Así que gracias con el corazón, un abrazo grande para ustedes. Nos vamos despidiendo. Y Batuque está saludando, está saludando con la manito, allí, 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 allí. ¿Eh? Así que bueno, ¿nos vamos, Tito? Nos vamos, tenemos que ir. Hoy un programa fue. Siempre triste, ¿viste? Porque yo cuando me voy me pongo triste. No, 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 contento. Durante el programa estoy contento, cuando me voy ya que lo tengo que dejar Ricardo, lo tengo que dejar a Batuque. Que terminó el mundial para nosotros. Ah, el mundial terminó. Ahora empezamos que nos aumente la luz, el gas, todo eso, porque estamos en el horno. Estamos en el horno. También, pongámosle, 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 pongámosle una, pongámosle una ficha de confianza al gobierno y que las cosas mejoren. Pongámosle nuestro granito de arena, un poquito de onda también. Si no, evidentemente, tiramos el alma al piso, en vez de ponernos para arriba, vamos así. Yo por la duda tengo dos, tres kilos de yerba en casa, para tomar más tecocillo. Bueno, te acompaño. Pero tenemos reserva nosotros por dos. Estamos reservados, hasta que nosotros bajemos esto, madre de Dios. Por eso, reserva tenemos. Nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana cuando Tito Arienzo les diga que va la música.